Hola, te saluda Federico Yrigoyen desde Buenos Aires, Argentina y te invito a que te unas a nuestra lista de difusión de tips y consejos diarios gratuitos por WhatsApp y te invito a que te unas a nuestra lista de difusión de tips y consejos diarios gratuitos por WhatsApp y Telegram te dejo aquí nuestro teléfono más 5491-51027942 y también en la descripción despliega la tienes los enlaces de acceso directo como le ganamos el juego a tu ex siempre lo aclaro sin embargo no está de más hoy también repetirlo que vamos a tomar esto como un juego metafóricamente hablando nosotros compartimos una estrategia en siete pasos llamadas yo soy el premio sin subestimar el dolor de nadie ni subestimar la situación luego lúdicamente alfamente reinterpretar la situación como un juego también puede ser válido sí claro que sí pero por favor que nadie se ofenda con lo que vamos a decir ahora aclarado esto ¿cómo le ganamos el juego a tu ex? te voy a decir de dos maneras y luego si quieres te quedas y te doy un ejemplo de una suscriptora de España con la que hablé por teléfono esta semana hay dos formas de ganarle el juego a tu ex de comprobar en serio el interés de tu ex y a la vez que tú te recuperas te sientes mejor recuperas tu autoestima paz mental amor propio serenidad serenidad y son las siguientes la primera dándote cuenta que muchas más veces de las que crees a menudo la mejor forma de ganar un juego es no jugándolo y luego si no aceptas jugarlo de ese modo o no jugarlo jugarlo con tus reglas y no las de tu ex vamos con el ejemplo porque si no queda suena muy lindo queda lindo pero me gusta ser pragmático y que lo veas que lo llevemos a la práctica hablé con esta suscriptora de España ambos más de 40 años casi dos años de relación un año y medio y un poco más no son padres de parejas anteriores ni nada supuestamente se conocieron por amigos en común y supuestamente todos decían que eran tal para cual súper recontra archi enamorados ella también me decía fe de cierto fue amor a primera vista la química que tuvimos etcétera etcétera a mí cuando en tan poco tiempo si bien ellos son adultos más maduros algunas etapas se abrevian ahí sin embargo cuando pasan tantas cosas en tan poco tiempo me hace ruido porque lo he visto luego por experiencia hablando con ustedes que lo que tan aceleradamente transcurre de forma intempestiva y abrupta también suele cortarse no es una ley pero lo he ido observando incluso planes primera falla no tan hablado explícitamente sino suelto así como una expresión de deseo irse a vivir juntos y él estaba en plan de comprar una casa él por sus propios medios que ya lo tenía planeado pero además para allí luego irse a vivir juntos ambos bien laboralmente ambos ocupados en sus tareas en sus rutinas y recontra supuestamente archi enamorados por una tontería de forma ya venían con algunas peleitas y por una tontería de forma repentina se ofenden mutuamente se dejan de hablar una semana ella espera según me contó a ver si él se acercaba esa semana él no lo hizo al fin de semana siguiente ella no aguantó más y le escribe ahí él ahora se hace más el ofendido y dice que bueno que no que van a esperar para verse porque ella también se empieza a desesperar va a verlo de sorpresa luego de haber esperado ella que él se acerque ella va en persona casi que lo arreglan casi que deciden continuar pero no acuerdan nada concreto bueno y pasan como dos meses incluso que no se vuelven a ver en persona solo intercambio de chats viviendo en la misma ciudad bueno él en las afueras de barcelona ella en barcelona pero cerca en auto y ella le empieza a mandar ella me decía fe de mensajes sábana lo que nosotros le llamamos también mensaje testamento no párrafos largos y una sucesión de párrafos debajo del otro intentando persuadir convencer si bueno amor salvemos esto no es para tanto que pin que pan tampoco sin chequeando con él porque no nos llegaron a hablar mucho en persona sin chequear el que opinaba de eso o no ella seguía suponiendo y una escalera de inferencias y más conclusiones que se las manifestaba por chat y él no le daba ninguna respuesta prácticamente ahora bien te resumo la historia del punto que te quiero ilustrar aquí ella habla conmigo en este momento de la línea cronológica y me manda captura de pantalla y me dice Fede mira hemos quedado en hablar pero cuando vos repasabas los mensajes él le dice algo así bueno si quiere nos vemos entonces si bien para mí ya por mi parte ya no hay nada que hablar si tú quieres nos vemos aquí es el mejor ejemplo con el que puedo ilustrarte a menudo la mejor forma de ganar un juego no jugarlo porque ahí estás yendo al matadero diríamos en argentina te estás metiendo solo en la cueva del oso a menudo me preguntan Fede bueno y si me meto igual en la cueva del oso que hago está bien después vemos que puedes hacer ahí para intentar sobrevivir pero lo más inteligente adulto alfa y prudente es que seas anterior a eso y no te metas en la cueva del oso ir a esa conversación iban a quedar en tomar un café etcétera no miento él hasta incluso le decía de almorzar qué estaría pasando y por qué vas condenado a perder a seguir perdiendo valor alfa percibido atractivo autoestima sales de allí vas a salir con menos conclusiones con más incertidumbre y sintiéndote peor por qué porque estás aceptando la siguiente regla o marco conceptual como si tu ex por lástima estuviera aceptando juntarse contigo o almorzar contigo qué bueno puede salir de esa conversación nada y le habrás regalado un cebo un testeo gigante donde comprobó que sigue muerta muerto a sus pies lo mejor que puedes hacer allí es abortar la misión no ir y no tocar más el tema y cuando tu ex te vuelva a tocar el tema te hacen la tonta demoras en contestar etcétera etcétera que esto nos lleva a la segunda cuestión una vez que identificamos que la mejor forma es no jugar un juego bajo esas reglas ok sí y sólo sí bajo cuáles reglas vamos a aceptar jugarlo bajo las nuestras y cuáles son las nuestras por ejemplo las que ella mismo había empezado a aplicar sólo dos tres días antes de hablar conmigo y luego de acordar ese encuentro entre que acordaron ese encuentro a confirmar y que habla conmigo ella ya empieza a ver nuestros vídeos y empieza totalmente apreciable en las capturas de pantalla a notarse un cambio de actitud de 180 grados de su parte ella empieza a publicar en redes cosas con amigas y que tenían planeo un viaje juntas y él le escribe haciéndose el tonto como si nada hubiera pasado como un amigo tono amistoso confianzudo que qué tal que a dónde iba qué tal el viaje es así tropieza un poco en darle muchas explicaciones caer en chat fluido responder todas sus preguntas satisfacer su curiosidad lo bueno a diferencia de los mensajes largos eran que eran mensajes breves demorando más en contestar y salvo al final ella no repreguntaba nunca nada y esto yo le dije mira comparado lo que venías haciendo que eran súper cachorreo lo que me muestras es 8 puntos gigantes ahora si quieres mejorar algunos detalles y llevarlo a 10 11 puntos como vienes contestando y actuando bueno nunca tienes que repreguntar nada y tú qué tal primera regla con la que empezamos a jugar con tus reglas siempre demorando en contestar 40 minutos una hora hasta dos horas cada línea de texto de tu ex la mayoría de las cosas no se contestan preguntas intrascendentes o como si fuera tu amigo confidente se dejan en visto y por ejemplo volviendo a lo del encuentro cuando él vuelva a decir ah bueno entonces quiere que nos veamos porque va a ver que tú no le retomas el tema bueno pero entonces quedamos para almorzar este fin de semana al principio lo dejas en vista el más tarde o al otro día te dice bueno leíste mi mensaje sí sí nada más contestas bueno y quedamos o no entonces y sabes que pero no lo estuve pensando y esta semana estoy complicada tal vez la siguiente sin mayores explicaciones sin decir que estás ocupada en que estás ocupado lo que sea ya ahí te puedo asegurar que tu ex empieza a dar cuenta de ese cambio de actitud de tu parte eventualmente luego si él retoma esa cuasi invitación devaluada tú aplicas normalmente el paso 5 al 6 fíjate aquí en las playlists del canal paso 5 estamos viendo responder en modo alfa paso 6 ahora tú también estás confundida confundido dirás ah bueno sí juntémonos pero para qué y aunque hayas cachorreado antes y tu ex te diga como para qué y ahora te cuento porque él le había dicho algo de esto bueno tú me habías pedido de vernos o habíamos quedado en vernos para ver cómo andabas etc ah sí no no sigo complicada esta semana hasta cuándo hasta que sea tu ex el que pida juntarse a hablar y pida hablar de la relación esas son tus reglas y no hace falta que las expliques te aseguro que las entiendes las das a entender no la de que tú irás por lástima y tu ex por condescendencia y caridad se aviene a concederte el lujo de su presencia nosotros vamos a conceder el lujo de nuestra presencia y sólo si sean ciertas condiciones él le había llegado a decir en un momento bueno porque aunque no me creas aún me preocupo no me preocupo por ti lo dicen otras veces y lo suelo ejemplificar aunque no me creas podemos llevarnos bien o no le dijo podemos ser amigos podemos llevarnos bien o podemos quedar en buenos términos algo así intrascendente inconducente que no nos lleva nada más que a ponerte a prueba y comprobar tu interés y ahora debes volverte indescifrable otra regla es que te vuelvas indescifrable impenetrable mentalmente no doble sentido bueno también que seas un enigma por completo a tu ex si tu ex tenía la certeza que puede volver contigo cuando quiere bueno ahora debe perderla a menudo entonces verás no me creas a mí por lo aprueba y luego vuelve a estos vídeos con mucha humildad paciencia y disciplina y juzga los resultados aplicándolo sostenidamente que la mejor forma de jugar un juego muchas veces es no jugarlo no jugarlo con reglas perversas que conducen a que pierdas irremediablemente cada vez sufriendo más rechazo y dolor y o jugándolo ahora sí con tus reglas y vale repetirlo no te tenés que ni gastar saliva ni chat ni dedos en explicarlo te aseguro que lo entienden habla más tú con hechos y actitudes de forma indirecta que con palabras hace sentido como ganarle el juego a tu ex te leo en los comentarios y si quieres también acompañamiento personalizado con nosotros únete a nuestras membresías en youtube nos vemos